SHOT B te reta a atreverte. SHOT B incluye complejo B que te ayuda a obtener la energía que necesitas a partir de los alimentos. Además, es un multivitamínico con calcio, magnesio y zinc. Atrévete a tomar el control de tu vida. Atrévete a cumplir tus pasiones con SHOT B. ¡Palomé que con el blu presta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Patriota Boyacá en contra de Palomé que un blu presta. No lo había visto jamás, Ricardo. Desde la mitad de la cancha. ¿Dónde estaba Camilo? ¿Dónde estaba Camilo? El importunio para el equipo de Peluso. 19 en la segunda mitad aquí en Palma Seca. La fe 80 para el Cali. Patriota Boyacá tiene 2. El Cali 0. Palomé que en contra. Golazo. La firma del gol. Increíble.